Mi nombre es Óscar Martínez, tengo 36 años, vengo de la ciudad de La Tacunga. Soy odontólogo de profesión y también me gusta la música. Mi vida se va en cuestión de profesión odontológica en La Tacunga. Y lo que es música, yo viajo los fines de semana para Guayaquil. Mi sueño como cantante es que la gente sepa de mí, escuche mi música, porque hago música inédita también. Llevar en alto el nombre de mi país, porque en Ecuador hay mucho talento.